Oh, 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 ¿quién es la cura de este amor? Algo esté llamado para que tú vuelvas No más que con su viento, que estoy curando Hay un hombre mori junto a ti, dime que lo puede vivir Hay un hombre mori junto a ti, dime que lo puede vivir Tienes la receta, hago una secreta Para comer en mi corazón No existe medicina, doctores de aspirinas Para el color que siente mi corazón Ahora si no siento mi cápito Para el hombre que venga la paramédica Necesito que me dé su depresión Que me interrumpa un cero de cariño Es lo que me toca Que me dé respiración con la boca Y que la camilla se muestra en la mitad Hay un hombre caído que a mí me necesita Rápido, rápido Esta mano debe ser el cerebro Rápido, rápido Felizame a mi amor Que la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Y una vez que estoy sufriendo Después duro esta miedo Y abrázame Y dime que me amas Y dime que me amas Y me da la vida a mi alma